En pasadas fechas, en un taller organizado por DIRCO en Castilla y León, tuve la oportunidad de escuchar al mago y formador en comunicación Íñigo Sanz de Urturi. Este mago profesional explicó que la primera causa de estrés entre las personas es la mudanza, la segunda un divorcio, la tercera hablar en público y la cuarta la muerte. Podríamos decir que la primera y la segunda causa tienen su lógica porque se trata de abandonar tu hogar y terminar con tu pareja, es decir, de verte expulsado directamente de la zona de confort. Pero que la tercera causa del estrés sea hablar en público por encima de la muerte, pues ¿qué quieren que les diga? Me sorprende bastante. Frente a las dos primeras y a la cuarta poco podemos hacer. Pero sobre la tercera sí se puede intervenir, por ejemplo, con formación desde la infancia y practicando. ¡Qué buena falta nos hace!